¡FORMA! 98.7 FM y 760 AM TILX, cadena de emisoras Columbia En el corazón del pueblo Hablando claro, hablando claro La plataforma de análisis, opinión y autocrítica Con Vilma Ibarra Hablando claro, hablando claro Aquí en Columbia 98.7 Inicia en este momento Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días En punto, son las 8 de la mañana Gracias, muy bienvenidas y bienvenidos a esta fresca mañana De miércoles En gran parte del territorio nacional Aunque bueno, los microclimas También condicionan La temperatura Y la sensación térmica Más que la temperatura Lo cierto es que en gran parte del territorio nacional Ahí, de nuevo, empuje frío Fríito Y nosotros los que venimos de zonas un poco más frías Tenemos manos heladas a esta hora Y nos estamos tratando de calentar Álvaro, usted más todavía Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Vilma Buenos días a todas las personas Que están pasando frío También Y las que no pasan frío O las que no Porque la ventaja es que Colombia Nos están oyendo ahora probablemente Allá en Upala Y en Zigzagola Y en todo lado De frontera terrestre Por no decirlos Que nos oyen también Fuera de las fronteras Nuestras Y pues para ellos La realidad puede Puede cambiar un poco Aquí en el Valle Central Sí está bastante fresco En Coronado Estaba bien sabroso Hoy a las cinco Pasada a las cinco de la mañana Y a pesar de eso Bueno, esa es una ventaja Ahora en la mascarilla Como que evita respirar Aire muy frío Se ve la gente en la calle Cuando sale ya a su trabajo Bien abrigada Con la sombrilla Protegiendo lo que se pueda Porque había una ventisca también Una llovizna Ah, no, sí Ahí más todavía Estaba muy bonito también Para, bueno Para Son Para nosotros Son cosas Más bien anecdóticas Salvo cuando hay efectos Sobre Sobre la infraestructura Las casas De algunas personas Pero me parece que esta vez Son mínimas Esta no es la circunstancia Sí, ciertamente Nuestras invitadas ¿Están ahí, don Daniel? Sí, correcto Muchas gracias Muy buenos días En clave de optimismo Conversamos nuevamente Con Abril Gordienco Con ella Podemos hablar de muchos temas Pero nos estamos encontrando En las últimas En el tema de la educación Porque como activista Muy, muy Digamos, prolija En este tema De la educación Ha sido una de las que más Ha impulsado El retorno A la presencialidad Aunque condicionada Y limitada De los chicos A las clases Y nos acompaña también La doctora Olga Arguedas Directora del Hospital Nacional de Niños También para hablar De un tema Que no es el común Con el que Nos encontramos Pero que En el que Tienen mucho que decir Los médicos Los médicos Las especialistas En la materia Que tiene que ver O en materias Que tengan que ver Con niños Abril ¿Qué tal? Muy buenos días Gracias por acompañarnos Esta mañana Muy buenos días Vilma Álvaro Y la doctora Encantadísima De estar hoy en la mañana De compartir el micrófono Con la doctora Quien tanto admiro Y con ustedes dos Los quiero felicitar Además por el Aniversario del programa Yo creo que ustedes Hacen una gran contribución A la formación De opinión crítica Y bien informada En el país Gracias Muchas gracias Los recibimos Con mucho afecto Y con mucha gratitud Todos los saludos Y el suyo En particular Doctora Olga Arguedas Qué gusto De verdad Tenerla en el programa Como doña Abril Gordienco Tiene Muchas Muchos Admiradores Al frente De la institución Tal vez Más querida Y emblemática Del sistema Hospitalario Nacional Buenos días Buenos días Muchas gracias Gracias doña Vilma Por la invitación Un cariñoso saludo A usted A don Álvaro Y para mí un honor Compartir el micrófono Con doña Abril Gordienco A quien también Admiro y respeto Profundamente Muchas gracias Vamos La primera pregunta ¿Por qué Hay que volver a clases? ¿Por qué Tenemos que convencernos De La bondad De Esta Gran Determinación De la política Pública De volver a clases Presenciales Con las limitantes Que ya sabemos Que existirán Pero volver A la presencialidad En lo posible Abril Gracias Vilma Hay suficiente Evidencia De otros Eventos Muchos De la naturaleza Que han sucedido En otros países Como terremotos Como guerras Que han suspendido Elecciones Por tiempo Largo Y las evidencias Han demostrado Los daños Multidimensionales Que sufren Los niños Las niñas Y los adolescentes Al estar alejados De las aulas Y Además Hay un daño Particular En las niñas Que tienden A ser Más Obligadas A hacer Trabajos En la casa Trabajos domésticos O enviados A la calle A hacer trabajos Informales En eso También Los niños El embarazo Adolescente Aumenta Esos son Solo una De las consecuencias Pero el impacto Multidimensional Tiene que ver No solo Con lo cognitivo Y lo académico Que es tal vez Lo que intuitivamente Primero salta ¿Verdad? Pensamos Bueno Unos chiquitos O unos jóvenes Que están Fuera del centro O desconectados De la De la normalidad De estar en un aula Pierden La adquisición De conocimientos De contenidos Académicos Pero es mucho Más que eso El impacto Es a nivel También de salud Mental A nivel De su Sociabilidad Que están De su socialización Perdón Que es tan importante En esas edades De desarrollo Que están Desarrollando Su personalidad Una serie De estresas Blandas Aprendiendo A convivir Aprendiendo A pertenecer Necesitan Sentir Que pertenecen Necesitan Identificarse Con sus pares La afectación Ha producido Ansiedad Trastornos De sueño Aislamiento En algunos países Se han reportado Aumento En las tendencias Suicidas De los jóvenes Lo cual es Todavía más lamentable Que nada También la alimentación No la perdamos de vista Nuestro sistema educativo Público Da de comer Da una comida Sustanciosa Balanceada Una gran cantidad Del estudiantado Que aunque Están recibiendo Paquetes Alimenticios Ese paquete Alimenticio Está siendo Utilizado Por toda La familia Entonces Muy probablemente También La nutrición Balanceada Y adecuada De los menores Está siendo Afectada Y podría Continuarlas Podemos ir Explorando Todas las dimensiones ¿Por qué Ha ocurrido Todo esto? Porque no hay Aunque haya Educación remota Aunque el ministerio Ha hecho un gran esfuerzo También en los colegios Y escuelas privadas Se ha hecho un esfuerzo Por mantener a los Niños conectados Recibiendo Los contenidos De nuevo La educación remota O a distancia Nunca va a sustituir La presencial No es igual La capacidad Y dependiendo De la etapa Del desarrollo De los niños De De recibir Y de incorporar Esos contenidos De entenderlos De aprender Y por otro lado Igual No ha sido La conexión No es 100% En todo el No cubre Todo el país Y los maestros Y profesores Los docentes No todos Tenían Las habilidades Pedagógicas Y las destrezas Tecnológicas Para poder Mantenerse conectados Sabemos que hay niños Que en la casa No tienen el equipo Que se requiere No solo la conectividad Sino el equipo Que lo comparten Tal vez con otros Miembros de su familia Entonces Ciertamente Ha sido Muy Muy disruptiva Muy Inconstante Esta educación A distancia Y ya para cerrar Quiero recordar Que no solo fue El año 2020 Sino que además Nuestros estudiantes En particular Esta cohorte Arrastra Dos años De clases Irregulares Porque en el 2018 Una huelga prolongada Casi cuatro meses En el 2019 Hubo huelgas Intermitentes En muchos De los centros Educativos Así que podemos decir Que llevan Tres años De recibir Una educación Inconstante Incompleta Irregular Lo cual Les ha afectado En todo sentido Vamos a ver Preguntémosle A la doctora Olga Arguedas ¿Por qué Los niños Deben volver A la presencialidad Del curso lectivo? Ya nos dio Una buena explicación Doña Abril De introducción Doña Olga Bueno Yo creo que El aspecto Básico Es que La vida Escolar Tiene que ver No solo Con la salud Física De los niños Que yo creo Que ya Doña Abril Lo desarrolló Magistralmente Tiene que ver Con la salud Emocional Tiene que ver Con el desarrollo De habilidades Para la socialización Y para la negociación Y tiene que ver Con algo muy interesante Que se llama La salud Intergeneracional Se sabe que Los niños Que reciben Una educación Sólida Y constante Van a darle Mejor salud A las generaciones Futuras Van a cuidar Mejor de sus hijos Y de los niños Del futuro Lo otro importante Es que El sistema De salud Nos ha mostrado En medio De esta crisis Que es un sistema Resiliente Y yo estoy Convencida De que nuestro Sistema educativo Con algunas diferencias Es también Un sistema Resiliente Y tenemos Que darle La oportunidad Y quiero agregar Una última cosa Que creo que puede Resultarles de interés Y es que Yo muchas veces He afirmado esto Y estoy convencida La escuela Es un entorno Muchísimo Más seguro Más seguro Que el hogar Les traje Algunos datos Del análisis De nuestros Indicadores hospitalarios Del año 2020 Y vean Qué interesante En el año 2020 En el año 2020 Año de pandemia Año de estar en casa Aumentaron De manera Significativa Las hospitalizaciones Por quemaduras Por mordeduras De perro Y por intoxicaciones Y detallo Esto que mencionaban Previamente Con un aumento Muy importante En las tentativas De suicidio En el año 2019 Tuvimos Mil trescientas Veintidós Reportes De tentativas De suicidio En nuestro centro Nacional De intoxicaciones En el año 2020 Cerramos Con casi el doble Dos mil ciento setenta y ocho Son números Que realmente Hablan De la condición De la salud mental De nuestros niños Y adolescentes ¿Qué disminuyó? Bueno, disminuyeron Los accidentes De tránsito Evidentemente En conexión Con la restricción Vehicular Y disminuyeron Las infecciones Respiratorias Agudas Graves Lo cual Quiere decir Que los buenos hábitos Que aprendimos En la pandemia Lavarnos las manos Cubrirnos la cara Y evitar aglomeraciones Tienen un impacto Positivo En todas las enfermedades De la infancia Todas las enfermedades Infecto contagiosas Y hay algo Que me preocupa Adicionalmente Dos cosas Que se comportaron De una manera Homogénea Que fueron iguales Uno Fueron las caídas Estuvieron parecidas Solo que los niños Se cayeron en la casa Ya no se cayeron En la escuela Con algunas caídas Muy complicadas Lo que nos habla De esta tensión Familiar De los padres Que deben Teletrabajar O que deben Buscar el sustento Y tienen a sus niños En casa Sin el cuidado Adecuado Y cierro Y cierro con La preocupación Por la cifra De violencia Las cifras De violencia Se mantuvieron Estables Cosa que yo no creo Son la punta Del iceberg No los vimos todos Y vimos casos Muchísimo Más complejos Entonces Agrego a lo anterior La escuela Es un entorno Mucho más seguro No se vale Cerrar las escuelas Para siempre Porque estamos Cerrando Las vidas De esos niños Doctora Olga Arguedas Admito Que Nos llegó aquí Un escalofrío Cuando usted da El dato De que casi se duplicó El registro Que tienen ustedes De menores Que intentaron Suicidarse En el año 2020 En relación Con el 2019 De verdad Es muy duro Escucharlo Y por supuesto Que el tema Aquí en estos últimos meses Es COVID Y los virus Pero cuando Vemos este otro Ángulo Y estos otros datos Que usted nos da Es cuando Adquiere entonces La dimensión De lo que es La vuelta a clase Lo que significa Los menores Los niños y adolescentes En las aulas Versus En sus casas ¿Cómo convencer entonces Doctora Además de que estos datos Son muy duros Porque todos creemos Que eso ocurre En otros hogares No en el nuestro En otros Pero ¿Cómo convencer A los papás Que genuinamente Muchas veces Están O estamos Pues en mi caso no Pero seguro Que hay muchos Reticentes A llevar A los niños A la presencialidad En las aulas Doctora Olga Arguedas Directora del Hospital de Niños Bueno mire En primer lugar Siempre partimos De un principio Del respeto A la opinión De los padres Hay que escuchar Por qué los padres Están preocupados Cuáles son Los aspectos Puntuales Porque habría Algunas situaciones En las que quizás Llevan razón Si no ha habido Una buena comunicación Con la escuela Si las condiciones De infraestructura De la escuela No son adecuadas Para mantener Las medidas De prevención Pero partamos De esto Ya conocemos Mucho más Del virus De lo que sabíamos Hace un año Sabemos Cómo se transmite Sabemos Cómo podemos Prevenir la transmisión Utilizando las medidas Ya por todos Conocidos Y sabemos Un dato Muy importante Y es que En los niños La enfermedad Tiene un comportamiento Mucho más leve Mucho más benigno Que el que tiene En la población adulta En nuestros datos Acá en el Hospital De Niños Tuvimos 132 pacientes Hospitalizados En el 2020 Eso representa El 0,07% Del total De casos Confirmados Nos da entonces Una idea clara De que La hospitalización Es un desenlace Raro En el niño Con COVID Otro dato Interesante Los niños Que se hospitalizaron No se hospitalizaron Con el COVID Como causa primaria De hospitalización Sino que Venían por otras causas Las causas Comunes Con las que nosotros Vemos a los niños Apendicitis Traumas De cráneo Infecciones urinarias Y de manera Coincidente Hacíamos el diagnóstico De que tenían A la COVID Entonces Estos elementos Pueden tranquilizar A los padres Y hay un elemento Adicional Que para mí Es muy tranquilizador Y es que En los países Desarrollados Países de Europa Y Norteamérica Iniciaron la actividad Escolar presencial En el pasado semestre De otoño Y observaron Que sucedió Y le voy a ser Sincera Hubo un repunte Discretísimo De las diferentes De las diferentes regiones Procolos Pero me gustaría Que habláramos De esas mejores Prácticas De otros países La doctora Alguera dice No estamos actuando A ciegas En efecto Ya otros países Volvieron a la presencialidad Y yo quisiera Que pudiera usted Referir a ello Porque ha estado Estudiando Muy a profundidad El tema Abril Gordienco Adelante Gracias Vilma Bueno Los datos Que da la doctora Son contundentes Y espero Que después De escuchar Este programa Muchas familias Se sientan Más animadas A enviar a sus hijos De vuelta A las aulas Ciertamente Se ha establecido Una especie De inercia Una nueva realidad Al haber cerrado De manera tan prolongada Por tanto tiempo Los centros educativos Pues Lo normal Es que la gente Se adapte A esta nueva realidad De hecho Se crean Nuevas realidades Nuevas dinámicas En el hogar Que luego Crean resistencia Para romperlas ¿Verdad? Entonces Cuanto más tiempo Hemos estado En la casa Más nos va a costar Dar el paso De salir Más inseguridad Y más temor Yo quisiera agregar Que por suerte Los costarricenses Nos portamos muy bien A fin de año Y el temor Que había De que hubiera Un repunte En los contagios Que impidieran El regreso A clases No se dio Al contrario Ha habido Una disminución En la tasa De contagio Entonces eso En primer lugar Debería servirnos Como estímulo Para dar ese paso En segundo lugar Los países Que abrieron Tomaron medidas Que están muy Muy bien Incorporadas A las guías Que dio el ministerio De educación Con el plan Regresar El plan Está muy bien Está muy completo Y además Lo más importante Es que se les está pidiendo A cada centro educativo Que establezca Sus propias Normativas O condiciones En las cuales Se va a regresar Eso sí Respetando Las básicas De ambos ministerios El de salud Y el de educación Pero por qué Tiene que ser así Porque es lo correcto Porque cada centro educativo Tiene una infraestructura Diferente Una realidad Socioeconómica Diferente Un tipo de población Estudiantil Diferente Condiciones incluso De si tiene agua potable O no la tiene De todo Del entorno Epidemiológico En el que está Entonces No puede ser El ministerio Hizo bien En preparar Estos protocolos Básicos Que ahora Entraremos un poquito Al detalle Pero también Hizo muy bien Yo sé que hay gente Que ha expresado Temor sobre esto Que siente Que cómo es que Cada centro educativo Va a establecer Sus reglas Bueno Porque sólo Los directores Y los docentes De cada centro educativo Conocen a fondo Esa realidad Que va a permitir Adaptar Los protocolos Que son generales A las realidades Específicas ¿Qué implican Esos protocolos? Bueno Es que hay que Había que sentarse A pensar En todos los detalles Desde el ingreso Al centro educativo Que hay que hacerlo escalonado Que ya no podemos Volver a ver Aquellos chiquillos Como un panal De abejitas Todos en la entrada ¿Verdad? Pegándose Para tratar De pasar por el portón No Hay que hacerlo Ordenadamente Con distanciamiento Desde ese mismo momento En que ingresan Tienen que llevar Mascarilla Todo el tiempo Sé que el ministerio Está gestionando La dotación De No sé Un millón y pico De mascarillas Para no sé cuántos niños Fundamental La mascarilla Y la doctora Lo puede explicar Mucho mejor que yo La mascarilla Es fundamental Ojalá Se lograra Que Como se tiene que Dividir a los niños A los menores Y a los jóvenes Por grupos Grupos además Más pequeños Que los que había antes Para poder respetar El distanciamiento Ojalá Los distinguieran Con algún tipo De color Sobre todo A los de primaria Y si las mascarillas Fueran de colores De acuerdo A los grupos Eso sería Como lo ideal Pero en otros países Han hecho O las mascarillas De colores O camisetas O un pañuelito O un lacito O una calcomanía Algo que los identifique Por color ¿Para qué? Para que no se mezclen Porque van a pasar A ser burbujitas escolares Burbujitas sociales Dentro del centro educativo Para el recreo Para las clases Para moverse Dentro de los pasillos Y ¿Por qué es importante Que respeten Esa burbuja? Porque así Si aparece Un contagio Es mucho más fácil Rastrear De dónde vino Ese contagio Y Si solo han estado En contacto Con cierto grupito Es mucho más fácil De rastrear Y tal vez Enviar a la casa A esos niños Del grupito Donde hubo contagio Vamos a ir A la primera Pausa Y Para poder entrar En algunos detalles De cómo volver Y cómo hacer Esta transición También Para decirle A los niños Y a los adolescentes Que han pasado Metidos en la casa Decirle Bueno Ahora sí Vayan a su clase Esto requiere Una transición También Una explicación Con detalles Y con prácticas O tácticas Como estas Que usted menciona Abril Gordiengo Que es Activista Cívica Profesora Economista Y con Y con Olga Arguedas Que es la Médico Nuestra visión Desde la salud Hoy Por supuesto Con su Con su visión Desde la dirección Del hospital Nacional De niños Ya han vuelto Muchos estudiantes En centros privados Y viene la parte Más grande En centros públicos A partir del 8 de febrero Vamos a la primera pausa Después de estos mensajes Continuamos Hablando claro Lleve su negocio Al mundo digital Con el nuevo servicio De Tigo Business Mi negocio online Un paquete de soluciones Digitales Que le permitirá Tener su tienda online Y vender por internet De forma rápida Y segura Pregunte por nuestros paquetes Al 800 O en www.tigobusiness.cr Sabe usted Que es Grupo Mutual Es donde usted Puede ahorrar E invertir su dinero Con respaldo Y garantía del estado Para cumplir sus sueños O para un futuro Más tranquilo Donde le facilitamos Todo tipo de créditos Para concretar Sus proyectos Donde puede realizar Por internet Sus pagos De servicios públicos Entre otros Sin hacer filas Y realizar Transferencias O donde puede Sacar una tarjeta De débito Con múltiples beneficios Todo esto Y más Con un servicio Ágil y personalizado Filas que no le desearía A nadie En el número 3 La fila para el autoservicio Y uno con ganas De entrarle al combo Número 2 La fila para cargar gasolina Masivo a uno tarde Y en el número 1 La fila del cajero automático Uy no Aún peor Si al de adelante Se le traga la tarjeta Brinquese la fila Ahora puede pagar La revisión técnica Al sacar su cita En rtv.co.cr Fácil Rápido Y seguro Así llega directamente A las líneas de inspección Riteve Comprometidos con la vida Tu día 650 veces mejor En 3 monazos 2 veces al día Escoge 3 números Del 0 al 9 Y gana Hasta 650 veces Encontralo ya En la red de puntos maxi En todo el país Y consulta Todas las formas De ganar en 3 monazos Junta de protección social Para hacer el bien ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar E invertir su dinero Con respaldo y garantía del Estado Para cumplir sus sueños O para un futuro más tranquilo Donde le facilitamos Todo tipo de créditos Para concretar sus proyectos Donde puede realizar por internet Sus pagos de servicios públicos Entre otros Sin hacer filas Y realizar transferencias INPE O donde puede sacar Una tarjeta de débito Con múltiples beneficios Todo esto y más Con un servicio ágil Y personalizado Grupo Mutual Ingrese a nuestra página Y amplíe su información www.hablandoclarocr.com Hablando Claro Colombia Con un país en sintonía Nuestra estimada amiga Daniela López Dice lo mismo Que comentábamos nosotros Esta es una muy buena dupla Que apuntala La convicción Que tenemos De volver a clases De que los niños Las niñas Y los adolescentes Todos Vuelvan a clases Con El cuidado Con el acompañamiento Necesario Lamentablemente Doña Abril Gordienco Y doña Olga Arguedas Hemos visto Pues un sector Sindical Que antes de ponerse A decir Aquí voy adelante A ayudar En que debo colaborar Plantearon una serie De justificaciones No diciendo Que no iban a volver A clases Sino diciendo Más o menos Que si fuera posible Mejor no Algo así Y también Hay que decirlo Hay un grupo De padres Que parece Ser significativo Aunque Esto es una Apreciación Evidentemente Muy empírica Que tiene miedo Que tiene temor Entonces por ello El convencimiento Va de la mano De la acción Efectiva Para poder Darle continuidad A estos esfuerzos Y yo quisiera Y yo quisiera Que la doctora Olga Arguedas Como directora Del Hospital Nacional De Niños Nos guiara un poco Respecto de cuál Debe ser Ese compromiso Que deben asumir No solamente El Ministerio de Educación Y los centros Y los directores En los centros educativos Sino también Los padres Y los educadores Por supuesto Entendiendo Que a estas alturas Así lo decíamos También ayer En el programa Ya hay mucho Camino recorrido Hay mucho aprendizaje Y los niños Realmente Han adoptado Conductas Que en todo caso No son iguales En cuanto a niños Y en cuanto a adolescentes Puede ser que los comportamientos Ahí sean distintos Y que con los adolescentes Haya incluso un desafío Mayor Doctora Arguedas Yo creo que Es también Respetable El temor De los docentes Y Esta discusión No es exclusiva De nuestro país Sino que En estas semanas Ha sido Muy activa En diferentes países Del mundo Y evidentemente Yo también me pongo A pensar Cómo proteger A los docentes Y creo que Tenemos la respuesta Tenemos la respuesta Porque ya En los hospitales Tenemos un año De estar coexistiendo Con la pandemia COVID Sin vacuna Porque la vacunación Es de inicio Muy reciente De hecho La mayoría Del personal de salud Que se ha vacunado Todavía ni siquiera Tiene títulos De anticuerpos protectores Y seguimos haciendo Nuestro trabajo Con pacientes Confirmados Por COVID Entonces El primer elemento Para tranquilizar Al grupo De los docentes Que merecen Todo mi respeto Es que Son claras Las medidas De mitigación Del riesgo Si ustedes Actúan De manera Correcta No se van A infectar Quiero compartir Una piecita De información Que a mí me llama Mucho la atención Cuando analizo Los datos De acá Del hospital De los brotes Nosocomiales Que hemos tenido De COVID Es curiosísimo Pero Es muy raro Que se nos infecte Un funcionario Que trabaja En un área COVID ¿Por qué? Porque son sumamente Respetuosos En la aplicación De las medidas De mitigación ¿Dónde se nos han Infectado Los funcionarios? En áreas No COVID Donde tal vez No están usando Medidas correctas O Y esto se lo subrayo A los docentes Fuera del entorno Laboral Porque la gente Tiene la ideación De que las reglas Son solo Mientras estamos En el trabajo Y después del trabajo Podemos ir a Confraternizar Con los amigos Y compañeros Y es justo En esos escenarios Donde las personas Se infectan Entonces La medida El 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 conocimiento Que quisiera Compartir aquí Con los docentes Es que Con las medidas De mitigación Las posibilidades De contagio Son mínimas Lo otro Es que creo Que Cada docente Tiene que hacer Una evaluación Objetiva No guiada Por el miedo Guiada Por la objetividad De verdaderamente Cuál es su riesgo ¿Verdad? Ya conocemos Muy bien Los factores De riesgo Para la enfermedad Y con fundamento En eso Pues conversar Con sus superiores Para definir Cuáles van a ser Sus funciones En el centro educativo Lo otro Lo otro importante Es que Los docentes Tienen que Ejercer una labor De comunicación Muy clara Con los niños Y con los padres Y esa labor De comunicación Clara Tiene que ir Especialmente Dirigida A que Por favor Las familias Deben ser Honestas Transparentes Y expeditas En informarle Al docente Y en informarle A la escuela Si el niño Está enfermo O si hay algún Familiar enfermo Porque deben Tomarse las medidas De precaución Ese niño No debe presentarse En el ambiente Escolar Subrayo Y esto para mí Es muy importante La COVID En los niños Se parece A una gripe Común y corriente A mí me han preguntado ¿Cómo se distingue La COVID De las otras gripes? No es posible Clínicamente Son iguales La única forma Es mediante La prueba De laboratorio De manera tal Que las medidas De precaución Son aplicables Para todas Las infecciones Respiratorias En general Ningún niño Con fiebre Mocos O tos Ningún maestro Con síntomas Propios de la COVID Debe presentarse En el centro educativo La vacunación Es otra pregunta Pero bueno La realidad Y es que toca Trabajar con la realidad Es que la competencia Por el acceso A las vacunas Es una competencia Fiera En este momento En todo el mundo Entonces yo soñaría Con que todos Los costarricenses Estuvieran vacunados Ya Pero la realidad Es que eso No es posible Y tendremos Que irlo alcanzando De manera gradual Doctora Doctora Olga A las personas A las personas Que están Incluso bueno Personas que pueden Estar en un riesgo Mayor Dentro de sus casas O sus abuelos Sobre todo adultos Mayores Doctora Sí En hogares mixtos ¿Verdad? Cuando tenemos Coexistencia De adultos jóvenes Niños Y adultos mayores Ese es un riesgo Potencial Sin duda Sin embargo Ya también A estas alturas El conocimiento Científico Nos ha mostrado Que la portación Nasofaringia Es decir La frecuencia Con que el niño Transporta el virus En su naricita Es muy similar Al de los adultos Entonces No varía En gran cosa La realidad Que estamos viviendo En este momento Y yo aquí Hago un llamadito A la sinceridad De cada familia Porque nuestra Observación Como pediatras Es que durante El periodo De la pandemia Tal vez al principio Si estuvieron En casa Pero ya en estos Últimos meses No Los niños Socializan Con los amigos Del barrio Con los vecinitos Y luego regresan A su casa Donde hay adultos Mayores De manera Que este riesgo Del contagio En el seno Familiar Es un riesgo Del contagio Que no varía Mucho En el escenario Escolar Me gusta mucho Que diga esto Doctora Arguedas Porque claro En mi barrio No tengo yo Niños En casa Porque los Niños Míos Son nietos Son nietos Entonces no los Tengo en casa Pero en mi barrio La interacción La interacción cotidiana Tiene que ver Con los niños Que están afuera Durante tanto tiempo El parque estuvo cerrado Que los niños Estaban en la calle Los niños Estaban compartiendo Sus colaboradoras Domésticas Las de sus casas Estaban muchas veces Con ellos Cuando son más pequeños Los otros Estaban sueltos Hechos Hechos una piña Como decimos Habitualmente Y bueno Esa ha sido La realidad Esa ha sido La realidad Entonces Hay personas Que si tienen temor Y la consulta Aquí es Pero que barbaridad Hay un señor Que dice Que tienen ustedes En la cabeza Que no se dan cuenta Que esos niños Van a regresar ¿Verdad? Los ven así Como focos contaminantes Van a regresar A la casa Y van a contagiar A los demás Cuando los demás Que somos nosotros Los adultos Ya estábamos En la calle Ya estábamos En el trabajo Pero también Ya estábamos En el centro comercial Ya estábamos En el sub Ya estábamos En todas partes ¿Verdad? De hecho Podríamos haberlos Contagiado muchas veces Nosotros a ellos Entonces Digamos Esta Esta racionalización De los argumentos Abril Gordienco Tal vez Unos par de minutos Nos puede servir Para llevarle Tranquilidad A los padres Educadores Y para que Nos hagamos Muy conscientes De la importancia Es decir Aquí el foco Fundamental Tiene que ver Con la seguridad Y la necesidad Emocional Que tienen Los niños Del encuentro Con los pares Y con La intergeneracional Como decía La doctora Argueda Abril Sí Igual que la doctora Yo entiendo El temor Que tienen Algunas familias Pero Como ella mencionó Hay estudios En todos los países Que han reabierto Que concluyen Casi Creo que Una o dos Excepciones Que los centros Educativos No son focos De mayor contagio Sino que son Espejo De la comunidad En la que están Si en una comunidad Hay una baja tasa De contagios La escuela No tiene Por qué Y la evidencia Muestra Que no No es Un No se convierte En un centro De mayor contagio ¿Por qué? Bueno Eso siempre y cuando Se lleven A cabo Y se implementen Los protocolos De seguridad Yo me atrevería Incluso a pensar Que Va a haber más Seguridad En cuanto a la transmisión Porque los niños No están saliendo A jugar solos O no están En lugares No controlados Van a estar En un ambiente Controlado Donde el riesgo Se va a estar mitigando Donde se les van a estar Transmitiendo Constantemente Buenas prácticas Recordemos El efecto Que ha tenido La educación Sobre el reciclaje Por ejemplo En los centros educativos Como eso Ha irradiado Más bien De regreso A los hogares Como las nuevas generaciones Educaron a sus padres En todo ese tema Ambiental Igualmente Yo estoy segura Que los centros educativos Van a ser Lugares de adquisición De buenas prácticas De sanitarias Y de mitigación Del riesgo Para llevarlo A sus hogares Abril Gordienco Vamos a ir De nuevo A una Ya esta segunda Pausa comercial Para ver también Bueno Un poquito más De los detalles De esta vuelta El MEP No ha dicho Exactamente Cómo va a ser Los protocolos Porque bien Decía usted No son No es la misma Realidad La de la escuela Omar Dengo Que la escuela Roosevelt Que la escuela Unidocente Ni las Ni las Rurales Pero los protocolos Si los ha Publicado Si los ha establecido Pero los detalles Y mucho Estará Tendrá que definirlo Los directores De las instituciones Que ciertamente Tienen mucho poder Sobre lo que ocurre Y por supuesto Los docentes Por eso es Importantísimo Ir viendo Ir viendo Estos detalles Son las 8.37 Con la doctora Olga Arguedas Y con Abril Gordienco Ya casi Volvemos Ya vuelve Hablando Claro Sabe usted Qué es Grupo Mutual Es donde usted Puede ahorrar E invertir su dinero Con respaldo Y garantía Del estado Para cumplir Sus sueños O para un futuro Más tranquilo Donde le facilitamos Todo tipo de créditos Para concretar Sus proyectos Donde puede realizar Por internet Sus pagos De servicios públicos Entre otros Sin hacer filas Y realizar Transferencias O donde puede Sacar una tarjeta De débito Con múltiples beneficios Todo esto Y más Con un servicio Ágil y personalizado Lleve su negocio Al mundo digital Con el nuevo servicio De Tigo Business Mi negocio online Un paquete De soluciones digitales Que le permitirá Tener su tienda online Y vender por internet De forma rápida Y segura Pregunte por nuestros paquetes Al 800-00-PIMES O en www.tigobusiness.cr Este mes voy a ahorrar 20 mil colores ¿Qué? ¿Almorzamos afuera hoy? Mejor 15 mil Luis, acuérdate que mañana Está el estreno de la película Será ahorrar 10 mil Uy, ¿y el cumpleaños de Ana? Bueno, empieza el ahorro El próximo mes Ahorrar es más fácil Cuando es automático En el BCR Puede programar su ahorro Defina el monto fijo A debitar automáticamente Y el plazo Puede hacerlo en BancoBCR.com Es muy fácil Porque es automático Programe su ahorro ya Somos el Banco de Costa Rica Tu día 650 veces mejor En tres monazos Dos veces al día Escoge tres números Del cero al nueve Y gana hasta 650 veces Encontralo ya en la red De puntos max En todo el país Y consulta todas las formas De ganar en tres monazos Fundas de protección social Para hacer el bien ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar E invertir su dinero Con respaldo y garantía Del estado Para cumplir sus sueños O para un futuro más tranquilo Donde le facilitamos Todo tipo de créditos Para concretar sus proyectos Donde puede realizar Por internet Sus pagos de servicios públicos Entre otros Sin hacer filas Y realizar transferencias O donde puede sacar Una tarjeta de débito Con múltiples beneficios Todo esto Y más Con un servicio ágil Y personalizado Grupo Mutual Su opinión A través del Facebook Búsquenos como Hablando Claro CR Colombia Con un país en sintonía 839 Vamos introduciendo En nuestros cuestionamientos También los que nos plantean Algunos de los oyentes En plataforma y en redes Doña Abril Gordienco Y doña Olga Arguedas Activista Profesora universitaria Profesora universitaria Doña Abril Y doña Olga Arguedas Todos la conocen Por supuesto Muy bien Directora del Hospital Nacional Nacional de Niños Los niños ya están En la interacción Y tienen condiciones Para seguir la disciplina Es más Hay que establecer Doctora Arguedas Que por ejemplo En los centros De primera estancia En los preescolares Privados Los niños Han estado en clases Prácticamente todo El segundo semestre Del año pasado Yo tengo un nieto pequeño Que estuvo Los de guardería Son centros de primera estancia De edad Este De De infancia primaria Los niños Han estado Yo decía Tengo un nieto Que solamente estuvo Fuera de la guardería Un mes y medio Y desde entonces Ha estado En ese centro De cuido Y aprendizaje Y no ha habido Un solo caso Un solo caso De COVID En este momento En un lugar Donde hace Ocho meses Siguen trabajando Y hay muchos niños Y en los CENCINAI También han seguido funcionando Porque claro Muchas madres Es la forma además Que tienen de seguir trabajando Todos sabemos Lo importante que es el cuido En ese momento Pero ahí Siguen niños Agrupados ¿Verdad? Quiero decir Hay muchos ámbitos Donde ya están Interactuando Doctora Si así es Efectivamente Es decir Ya la interacción Entre los niños Sucedía Y estábamos perdiendo La oportunidad De enseñarles La oportunidad De escolarizarlos Hay un detalle Importante De la dinámica De la transmisión Del COVID Que es un dato Ya publicado También El 80% De los niños Que se enferman Por COVID Se contagian A partir De un adulto Con el cual Viven Es decir Los niños No son los que Llevan la infección A la casa Usualmente son Los adultos Los que La han llevado Hasta la fecha Hay otro punto Que quisiera Compartir Porque creo Muy importante Que lo conozcan Las familias Y las maestras De la experiencia Que existe Hasta la fecha Una de las interacciones Con que hay que ser Más precavido Es el momento De comer Porque Los niños Se quitan La mascarilla Las maestras También Para ingerir Sus alimentos Y en ese momento Quedan expuestas Nariz Y boca Y pueden salir Gotículas Respiratorias Eso nosotros Lo hemos aprendido En los hospitales Hemos promovido Prácticas Para que la gente Coma de manera Escalonada Siempre se guarda Y la distancia Y tratemos De comer Yo sé que tal vez No es la forma Más agradable Pero es lo que Nos protege De la manera Más rápida Posible ¿Por qué razón? Porque los contactos Menores de 15 minutos Y con distancias Mayores de 1,8 metros Se consideran Contactos De bajo riesgo Entonces Ese es otro Pequeño detalle Que quería compartir Y quería decir algo Cuando inician Las clases No en tiempo De pandemia En todos los tiempos Aumentan Las consultas Por algunas Enfermedades Propias De lo que se llama La salud escolar Cuando empiezan Las clases Los chiquitos Se enferman Un poquito más De diarrea De otras infecciones Respiratorias De piojos Que son Tres patologías Muy importantes En salud escolar Bueno, es posible Que eso suceda Si el público Nos pregunta ¿Y es posible Que haya casos De COVID En las escuelas? Sí, claro De la misma manera Que en este momento Están existiendo Casos de COVID En los niños O en las interacciones Que tienen En la comunidad Lo importante Es que Ya usted lo mencionó Doña Vilma El Ministerio de Salud Tiene protocolos Muy claros De cómo proceder Cuando se detecte Un caso En un grupo Gracias doctora Doña Abril Gordienco Está establecido Hoy Que el virus Está Desacelerándose En la tasa De contagio En el país Ahí Digamos Hay un debate Instalado en torno a esto Pero el virus Está desacelerando Observando Las estadísticas Con el observatorio De desarrollo Ayer Ellos decían Que no prevén Por la experiencia De otros países Y la nuestra Y ustedes también lo decían Un aumento significativo De contagio Entonces Pareciera que este es El mejor momento Para regresar A clases Y había que buscar Un momento Coincidentalmente Hay una desaceleración Pero también Tenemos que ser realistas De que va a haber Contagios Y que si hay contagios Hay que saber aislarlos Como ustedes también Explicaban muy bien Y que eso no signifique Ven Por eso no había Que volver a clases ¿Verdad? Porque si no Eso serviría A excusa Pues para hacer Un cierre completo Como en este momento Lo vive Lo vive Europa Y esa Esa no sería La circunstancia Para nosotros Abril Definitivamente no Hay que ser muy realistas Y esto Bueno Puede ser la doctora Lo que lo explique mejor Pero incluso Hay nuevas cepas Que pueden ser más agresivas El Estado Tenemos la obligación Legal y moral De proveerles La oportunidad De propiciar Que puedan Recibir Educación Y vista La educación De nuevo No como una Transmisión De contenidos Académicos Sino Como una experiencia Una experiencia Integral En la que ellos Adquieren un desarrollo Pleno En todos los aspectos Como comentamos Al principio Si el cognitivo Y el académico Pero también el mental El social El emocional Entonces Lo que Lo que corresponde Ahora es Dar ese paso Prepararnos Para cumplirles A los menores Con ese derecho Ya Ya el país Pasó La etapa De emergencia Total En la que fue Como si nos llegara Un tsunami Y no sabíamos Qué hacer Ya Como dice la doctora Ha habido Hay suficiente Información Podemos aprender De las experiencias Y las buenas prácticas De otros países Entonces Lo que corresponde Ahora es Gestionar La continuidad Convivir Con el virus Mientras La Mientras haya Una Inmunidad total Que falta Bastante tiempo Para eso Entonces Tenemos Que aprender A gestionar La continuidad En convivencia Con el virus Y hay ya Suficientes Parámetros Que han Tenido éxito En otros lugares Y la doctora Ha hablado De un montón De situaciones Que aquí en Costa Rica También Ya nos Nos dan la experiencia Ciertamente Se aprende haciendo Ciertamente Las primeras semanas Va a haber incertidumbre Se van a cometer Quizás errores Pero Eso no quiere decir Que no sea Lo correcto Doctora Olga Arguedas ¿Qué otros Consejos Tiene usted Ahí En sus Apuntes Que pueda servir A los Padres de familia Que están oyendo Ahora mismo Y para Para los Estudiantes Y los Docentes Para Minimizar El riesgo Que decía usted Bien Siempre existe Pero minimizarlo Aún más Más allá Del uso De la mascarilla Y el Distanciamiento Y el lavado De manos Y comer Breve Y separados Doctora Arguedas Sí Agregaría A lo que ya usted Mencionó Con mucha claridad El preferir Siempre La socialización Y las actividades De aprendizaje Si es posible En espacios Abiertos Las maestras Yo creo que ahora Que regresen Van a estar Con la puerta Y ventanas Abiertas En las medidas De las posibilidades De cada centro Educativo Ya doña Abril Lo mencionó muy bien Nosotros recomendamos Que las mascarillas Vayan identificadas Con el nombre Del niño Si el niño Sabe reconocer Su nombre O con alguna Figurita Que personalice La mascarilla Y hay que explicar A los niños Que las mascarillas Son objeto De uso individual Que no se intercambian Porque esto es muy común En el entorno escolar Que la cambian Con el amigo O con la amiga Porque la otra mascarilla Estaba más linda Entonces recordarles Que no son intercambiables Que no tienen Que tocarse la cara Que si se tocan la cara Hay que limpiarse las manos Con gel de alcohol O lavarse las manos Con agua y jabón Yo quería aprovechar Porque hay un servicio Que queremos ofrecer Para brindar más apoyo A los padres Y eventualmente A los maestros También Y en realidad Estamos para servirles Y es que vamos a tener Una línea Abierta Acá en el hospital Para las dudas Que puedan surgir En relación Sobre todo De los niños Que puedan tener Alguna otra enfermedad Asociada Y estas inquietudes Que puedan tener Los papás Sobre si enviarlos A la presencialidad O no Como esto es individual Caso por caso Vamos a poner A disposición Del público El número 25 23 38 38 Repito 25 23 38 38 Y hemos Destinado Un excelente pediatra De las demás Experiencias Del hospital Que se va a hacer Cargo De este hotline Lamentablemente Va a estar disponible En horario ordinario Es decir De las 7 de la mañana A las 4 de la tarde Pero es un buen espacio De lunes a jueves Y los viernes De las 7 de la mañana A las 3 de la tarde Esta persona Puede aconsejarlos Para cada familia Que pues Evidentemente Puede tener Sus dudas O peculiaridades Individuales Excelente 25 23 38 38 Gracias Al hospital Nacional De niños Por Y a la doctora Ergueas Por liderar Este esfuerzo De retorno A clases Desde la Desde el Desde su metro Cuadrado Como solemos decir Desde lo que Desde lo que ¿Qué tal Si nos proponemos Hacer De nuestro centro educativo De referencia Donde están los hijos El lugar más seguro Si podemos hacer Una especie de Competencia Por decirlo de alguna manera Para ayudar Y hacer el mejor esfuerzo Entre todos Eso no va a garantizar Que no haya un solo caso Pero puede decir Puede poner Por delante El estandarte De la seguridad Para mantener El curso lectivo Abierto Ojalá que todo el año Con las limitaciones Que ya conocemos Para los hijos De la comunidad Cercana O del área De referencia Cercana Así es Vilma Definitivamente Más bien Tenemos que ver Cómo lograr Para lograr Que los centros Educativos Se conviertan En Nuevamente Pilares De cada comunidad Pilares del desarrollo De la comunidad Este esfuerzo De regresar A las aulas No es posible Si no hay Colaboración De todos los actores De la sociedad Esto no es solo Responsabilidad De los docentes De los padres De familia Y de los menores Tenemos que entender Que estamos hablando Del futuro Del país De la Competitividad Futura Del país Del desarrollo Humano Y económico De Costa Rica Porque esta Es una generación Que en 10 años Es la que va a estar A la cabeza Manteniendo A las familias Dirigiendo Y gestionando El país Entonces Esta es una inversión Que debemos hacer Todos Y ojalá Los centros educativos Recurran al voluntariado De miembros De la comunidad Para poder ayudar En implementar Y sostener Los protocolos Puede que haya Escasez De Por ejemplo De maestras Porque hay que mantener Un grupo En la virtualidad Y otro En la escuela Se podría recurrir A estudiantes De educación Que su TCU O su voluntariado Sea de alguna manera Ayudar Con el acompañamiento En los En la educación Y en la Transmisión De los contenidos O en cuidar A los niños En los recreos Si las infraestructuras Si la infraestructura De determinado centro No es suficiente Quizás Hay alguna otra Infraestructura En la comunidad Que se pueda prestar Para que unos grupos Vayan ahí En fin Hay muchísimas formas De las cuales Toda la comunidad Se puede incorporar Y recordemos Que el centro educativo Es el nodo central De conexión De nuestra población Menor de edad Con la institucionalidad De servicios sociales Del estado Ahí es donde llegan Los SEBAIS A hacer las intervenciones En las escuelas Es donde se identifican Un montón de cosas Como puede ser La desnutrición La agresión En fin Entonces por eso Es tan importante Que regresen Y que toda la comunidad Participe Muchísimas gracias Abril Gordienco Nos quedan 45 segundos Para que se remusque La doctora Arguedas Claro Es que lo que dice a ella La doctora Arguedas Es que la escuela Y los colegios Acaban siendo más seguros Que las casas Quisiéramos un cierre Que subraye esta idea Doctora De parte de ustedes Basados en las estadísticas Y los datos Si así es Los niños en la escuela Van a estar Como siempre lo han estado Más cuidaditos Que en la casa Y creciendo Desde el punto de vista De su desarrollo De su conocimiento Y consolidándose En su salud mental Recordemos que la pandemia Es una oportunidad Valiosísima Para la solidaridad De la solidaridad Precisamente surge El eslogan Del Ministerio de Salud Del Ministerio de Educación Que a mí me ha gustado muchísimo Que es que Yo me cuido Yo te cuido Entonces Cada niño Se va a cuidar Vamos a cuidar A los docentes Los docentes También lo van a hacer Y cada familia Va a trabajar En equipo De manera articulada Con cada escuela Doctora Arguedas Muchísimas gracias De verdad Abril Gordienco Un agradecimiento Igual A ambas Nos mantenemos En contacto Es muy muy valioso Para nosotros Haber compartido Con ustedes Y espero que Para nuestra audiencia También Que los padres de familia Confiemos en nosotros mismos También En lo que podemos hacer Para que este sea Un retorno Lo más seguro posible Y lo más provechoso Pregúntele Cualquier niño Suyo O de su comunidad También son nuestros Los de la comunidad Si quiere volver a clases Y escuche su respuesta Los niños están deseando Volver a la escuela Y los muchachos también Teléfono 25 23 38 38 Para consultas En el Hospital Nacional De Niños Sobre este retorno A clases Nos vamos Que la pasen muy bien Cuídense mucho Hasta mañana Chao Hasta luego Gracias Hablando claro Hablando claro La plataforma de análisis Opinión y autocrítica Con Vilma Ibarra Hablando claro Hablando claro Síganos en Facebook